Muy buenas herencias de youtube, aquí está de nuevo failboard y adri en un nuevo vídeo de dos dioses y medio Y bueno, vamos a modificar la montaña rusa Y estoy un poco malo por si notáis algo raro en mi voz o cualquier cosa rara así Muy rara y tal y todo eso, pues es que estoy malete Otra vez, pero ahora de una cosa distinta estoy peor que la otra vez que me puse malo Así que eso Si tengo que cortar de repente es porque me he puesto muy malo Y tal y no puedo continuar grabando y corto de repente Es probable que pase, no es seguro pero es probable que este vídeo no dure los 20 minutos Por cierto, pasaos por el vídeo anterior de Adri, por favor Y por el vídeo anterior de dos dioses y medio mío Que no han llegado todavía las visitas que suelen llegar Digo, la gente que no haya visto lo anterior, la gente que lo haya visto, pues no hace falta que se pase, obviamente Pero bueno, si no lo habéis visto, pues os lo recomiendo porque es bastante bueno Es bastante épico lo que hago Que es cargarme... Ah, no, lo que... Claro, sí, matamos al dragón Ah, bien, bien, buen spoiler, Adri, buen spoiler Vale, lo siento ¿Y eso de lava, tío? ¿Por qué tiene diamante, tú? Porque es por donde vamos a hacer la montaña rusa Por la lava ¿Por la lava? Por encima ¿Y por qué hay diamante aquí? Para poner las vías En la lava No, encima de la lava Eso está encima de la lava ¿Va a pasar por aquí? Sí Pero aquí hay lava Vamos a probar Ay, me quemo Pero va a bajar este tan abajo Uy, hierro Claro, luego subimos Mío Muy rara, eh, muy rara El zorro de nueve colas Mira, restone Silencio incómodo ¿Qué pasó? ¿Te silenciaste, güey? ¿Qué pasó? Se silencio Se silencio Se silencio Y hubo un silencio incómodo Se silencio Vale, vamos Eh, vaya nube Vaya nube más guapa, tú ¿Qué pasa? Por aquí no sube Ey, ey, déjame poner la... Vale, ya está Dame la leche, güey Pinche pendejo ¿Por qué no me deja coger los huevos, tú? ¿Cómo se rompían? Porque solo se pueden coger por comandos Dame un huevo Espérate Déjame terminar de mirar esto Vale, la caí Pensé que habías quitado los bloques de la gente porque no se me cargaban Vale, perfecto Entonces Yupi Ay Uff Eh, que me caí Adriga travese el alabo y me caí al fondo Mierda Bueno, ya es tan creativo No me lo ha contado como la noventa muerte Hostia Hostia, hostia Que lag bueno, que lag bonito, que lag barato Pero Eso se caía hasta el fondo O sea O sea, hasta la nada, ¿no? Sí, sí Para y sube No, no, sí, ahí hay nada, ¿eh? ¡Ojo! Digo Mira, pero mira dónde Pero ¿por qué debajo de la lava y la nada? Porque sí ¿Rompiste? ¿Rompiste esto? Voy a ponerlo La piedra, vas ¡Oh! Es que entonces te caes a la nada, tú Que no te caes a la nada Porque están los bloques de diamante Que te paran la caída Y subes Apaciblemente No, pero yo digo si te sales Pero no te sales Está calculado para que no te salga Ya, pero si te sales porque quieres salir Te caes a la nada Pues ponemos más bloques de diamante alrededor ¿Y si aparece Penemórico Y rompe todo esto de un explotido Y te caes a la nada ¿Y te mueres? ¿Por qué te caes a la nada? Pues te jodes Porque ahí sería acto de Penemórico Ya, pero hay que preverlo Hay que ser previsor Toma No necesitaba un stack Pero bueno Bueno Uy, vamos a poner un huevo aquí Para romper este bug Iluminesión Ole Ahí está Pero solo hemos matado dos dragones, ¿eh? Y tenemos huevos infinitos Ya, pero eso es otra cosa Eso es por Por diversas causas Por cierto Los bloques de reston ya no los ponemos dobles, ¿verdad? ¿Para qué? ¿Dobles? Sí Por cierto, te has olvidado aquí de hacer una cosa Diamante Muy bien Ahí va Muy bien Es que si no estoy yo Va aquí para hacer las cosas Tú A ver Necesito de esta vía Eso es Muy bien Muy bien Billboard es un genio Muy bien Muy bien Pues va a ser que no Muy bien Anda, ponme por aquí Bloques de restos No Te los pones tú Puto vago Que yo estoy aquí arreglando tus destrozos Es que no tengo Pues te jodes Te lo coges en el creativo Que para algo está Encima que yo estoy trabajando Y yo también Yo también Sí, pero ¿de quién fue la idea de mejorarla? Mía Fue mía No Fue mía y lo sabemos Sabemos que el pensador de todo esto soy yo No Sí Pero ¿cuántos sitios nos hemos dejado sin diamante aquí? Pero que no tiene que llevar diamante en toda la montaña rusa Ups Hay una zona que lleva hierro Ah, no Pero la de piedra En la que comienza La que está alrededor de la iglesia No Pues quería Pero no vamos a poner por ahí todo diamante Pues es lo que estaba haciendo No te creas que no me lo han dicho pocas veces, eh Bueno, pues entonces lo vuelvo a dejar todo como estaba Ya no lo lleno de diamante De piedra Bueno, no Aquí que se acaba la piedra Voy a poner diamante Que ya que lo he hecho Pues lo hago Ah, sí, sigo por aquí El zorro de nueve colas ¿Qué dices del zorro de nueve colas? No sé Es que estaba escuchando una canción Que hablaban del zorro de nueve colas Y que te hacía chupar de sus bolas A ti sí A ti, Adri Anda, ponme por aquí Que no Que estoy haciendo otra cosa Soy un hombre Y no puedo hacer dos cosas a la vez Como tú Yo también soy un Ah, no Yo soy un enderman No Lo que quería decir es que Eras una mujer No, yo soy un enderman Siéntate orgulloso Puedes hacer dos cosas a la vez Los endermans no tienen género Ah, eres Pero su dios sí Ah, bueno Pero como no eres su dios Eres su rey Soy su dios El rey es el dragón Reina ¿Estamos tontos o qué? Reina Por aquí, por aquí, por aquí ¿Y por qué reina? Porque es una reina Una reina Una Un principeso, no te jodas Si, eres un principeso Digo el dragón ¿Qué dragón? ¿Y qué dragón? El de Minecraft ¿Qué dragón? No sé, uno muy raro Que existe ¿Tú qué crees? Me confundí en una cosa Qué raro Cállate, pene No, pene no, puta ¿Por qué no? Mmm, tiene que estar arriba Joder Joder, joder, joder Y joder No está bien No está bien Vale, por aquí va bien Por aquí va bien Por aquí Por aquí también No sé por qué me he confundido Tío, si va todo el tiempo igual Raíles, raíles, raíles Raíles, raíles Porque eres un ¿Qué? You are a packet Adri Y lo sabes Y lo sientes Pero Lo eres El zorro de nueve colas Te hace chupar de sus Dale con el zorro de nueve colas Es que Me caló muy hondo La canción Porque el zorro de nueve colas Te hace chupar de sus bolas Uojo Bien, perro Ay, que me caigo Que me caigo Por culpa del paquete de Adri Por mi culpa, sobre todo Yo no he dicho que haya sido tuya Solo he dicho que ha sido de tu paquete Vamos, de la tontura Que llevas encima Te he llamado tonto Y no me has respondido ¿Por qué? Perro, ¿de qué? No me has respondido Porque mejor me caigo mi respuesta No Dímela Que me interesa ¿Desde cuándo te interesa algo mío? No sé Desde que me aburro Y estoy enfermo Sí, ya sabéis Cuál es la enfermedad Gilipollez aguda No, esa no es No, sinceramente Yo tampoco la sé Ni yo A lo mejor tengo ébola No, porque tendría fiebre Así que Y habría sido al instituto A contagiarnos a todos Hijos Hijo de puta Es probable Pero hubiera ido solo Para contagiarlos De hecho Si alguna vez me enfermo de ébola Los voy a contagiar a todos Sobre todo a las chicas Solo para joder Porque se contagia por la saliva Gelipollas A los chicos no les contagiaría Mira tú A las chicas, eh No pillas, ¿no? Es... No me jodas Más bien Más bien contagiarias a los tíos Que a las tíos No lo pillo Si a mí no me gustan las tíos No a los tíos ¡Ay, hijo de puta! Claro No sé, cuando digo que es retard Lo digo por algo Que conste que esto es solo un papel No me jodas Yo no soy tan imbécil Tan, tan, tan No, pero... Bastante Mira a quién fue a hablar Huevo Huevo Pues este cronómetro ¡Gilipollas! Mierda Sí, lo puse ¿Qué ibas a decir que no? Está puesto, está puesto ¿Cuándo fue la última vez que te... ¿Qué? ¿Mataste una oveja? Quedamos seis minutos Ahora tengo carne y oveja No Pues sí ¡Ah, me caigo! ¡Gilipollas! Pero esto... Esto te para, creo, ¿no? El zorro de nueve colas Vale, es que igual esto está mal Te hace chupar de sus bolas Sobre todo a ti que te presta ¡Oh! A ver, a ver, a ver, a ver Los que se... Los que sepáis de la canción de la que hablo Eh... Os felicito Esto está mal Bueno, que esto... ¿Y quién lo ha hecho mal? ¿Quién lo habrá hecho mal? Por cierto, aquí hay un rail que no... Que no carga, ¿eh? ¿Y por qué? Porque eres tonto ¡Ole, cómo llueve! ¡Ole, ole, ole! ¡Cómo llueve! Esto es diamante Esto tiene que ser diamante Vale, entonces esto no puede pasar por aquí Con las enqueño Vale Ya está ¡No! El huevo de dragón se va hasta abajo Porque es tondo ¿Y esto dónde continúa? Yo esto... ¿Ahora dónde lo engancho? Me ha hablado por Skype ¿Por qué siempre te interrumpen cuando grabamos? Habla del dragón El dragón no es el huevo No me interrumpen No me interrumpen Solo que me ha grabado por Skype Pues eso, te interrumpen Es una interrupción Si me paro a hablar con la persona que me habla por Skype Tus horas Se lo decía una araña, no a ti Que ya te ofendes Ah, vale Normal Pues no No es normal Eres un normal Si fueras normal Pues no te habrían hecho una prueba Donde dice que no lo eres Porque te lo han hecho, ¿verdad? ¡Uy! Me acabo de dar cuenta de una cosa ¿Qué? Que este beacon No sé por qué No echa una luz para arriba Ahora Mierda Me cargó el cristal ¡Ay Dios! El apaño que estoy haciendo aquí ¡Cristal! Azul Marrón Marrón Azul Morao ¿Morao? Eh... Negro No Azul Rosa Vale Rosa Dos siguientes al rosa Eh Cristal Rosa Gris Gris Gris, claro Obvio Vene, 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 vene Ahí quiero mensaje Adri, Adri Adri ¿Por qué no hablas? Porque estoy concentrado Arreglando ¿Cómo hago yo que pase por los beacons? Es que si hago que pase Ah, no, lo he traspasado No Si me ocurrió una idea Ay, Dios Bien Lo que puede salir de ahí Igual que de lo que estoy haciendo yo Pues es una idea buena No, pero es que dice que hay un apaño Que, madre mía Madre Del amor Hermoso Vale ¿Sabes que se te olvidó unir el railco? Eh Esto está Apañándose, ¿vale? Creo 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 Que nos hemos liado Porque yo Empecé a A extender la parte Hostia, que era Una parte Que Que Creo que tú No querías que yo extendiese Y tal Y ya lo he hecho Y no voy a Retractarme Porque yo no me retracto Vale Eso Creo que no era así ¿Vale? Que no Que no me voy a retractar Te jodes Y punto Tú lo has hecho mal Y yo bien Ah, que no se puede poner raíces En el Joder No Tienes que rodearlo ¿Qué? ¿Qué me estás contando? Y luego fuera de cámaras Acabará Y va arreglando Ah, y entonces ¿Por qué lo hacemos fuera de cámaras? Digo, dentro de cámaras Y después lo vas a hacer fuera, ¿eh? Que nos intentas ocultar, ¿eh? Coño, ¿por qué? ¿Qué pretendes hacer fuera de cámaras? ¿Cómo pretendes trolearme esta vez? Esta vez Hostia, tío La otra vez lo hice dentro de cámaras Así que Ya, pero hay parte que hiciste fuera Me lo confesaste Sí, porque no daba tiempo Amigo Y yo tendré que acabar Arreglando Esto ¿Y qué más harás? ¿Todo tú ahora? Vas a hacer algo más, lo sé Tú nunca te quedas satisfecho Y hablo con esta voz Porque me apetece Y no es porque Me esté poniendo malo Para nada Hablo con esta voz porque me apetece No es que ya no pueda volver a utilizar mi voz normal No tiene nada que ver con eso En ningún momento Perdón, ya está Y ahora es cuando se muere Ay, tío Me he hecho que Aquí, caigo justo en la lava, ya verás Vamos a hacer El salto del ángel No, no se acabó Acabó un capítulo Déjame probar Oh, 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 oh Mierda Oh, 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 oh Mierda ¿Por qué? ¿Por qué? Por cierto, esto Esto acaba en la lava No acaba en la lava No ¿Cómo se le llamaba? Vagoneta Vagoneta Vale, esto sobra Oh Es más simple hacer otra cosa Y no me hubiera tardado tanto Desde ahí subes hacia arriba Me caí, ¿viste? Pero no me caigo en la lava Que cosas Oh, oh, mierda, 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 mierda Ahí, estoy nadando en lava Pero no me muero Y un cuadrito parece que he superado mi miedo a la lava Ahora me pondré a supervivir Eso no tiene nada que ver Esto va rápido Esto va relativamente rápido Si no tuviéramos este pequeño lava Yo creo que molaría más Oh, eh, que me caigo Que me caigo, que ahora voy para abajo Que no, que no, que no, que quiero ir para arriba Tranquilo, he puesto un bloque para que no puedas matarlo Mierda Ah, pues igual sí que atraviesa el bloque este ¿Pero por qué? ¿Por qué me he ido para arriba? No sé, pero esto está arreglado Para que no te vuelva a pasar eso Que vuelvas a caer para abajo Oh, 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 oh Gracias por servirme de conejito indis Para la prueba esta que hice aquí Me vuelve a caer Me vuelve a caer Vale, va con mucha potencia Por lo que veo Joder, tú La que estoy leando aquí Me cago en Dios Vale, prueba ahora Pero no con una persona Una persona Cunde más Ah, que vuelve Que vuelve Que vuelve Que me tira Ahora debería funcionar Vienen más Anda, quita todos esos Y... Por Dios Esto funcione de una vez Que la están tirando Yujo, yujo Que subo Que subo Que subo Que subo Que subo Subo, 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 subo Vale, vale, vale Mentira Quiero volver a mi vagoneta Quiero volver a mi vagoneta A mi vagoneta De aquí no pasas ¿Cómo continuaba? Esta vida No, así no era Venga, venga, venga Ala, arreglado Esta parte Pero si me he caído Hostia, te confundí con un zombie Ya decía yo Que habías tomado demasiadas verduras Joder ¿En serio van los 20 minutos? Tío Sí Pues espera Lo voy a comprobar Porque sé que tú eres un paquete De mierda ¿Verdad que sí, chicos? ¿Qué puso? ¿Verdad que sí? Un cronómetro Claro que sí Bueno Pues iremos despidiendo por aquí Así que bueno Adri, ven ¿Dónde estás? Ahí está Ahí está Vamos a dormir Tío, vamos Vamos a dormir Yo me voy a dormir Y mañana nos despertaremos En un nuevo día En un día El que haremos algo épico No sé el qué Pero haremos algo épico Mira, Adri Los pollos ya crecieron Los pollos ya crecieron ¿Para dónde su mamá? Sí, bueno Algunos sí Otros Se han ido lejos Y otros siguen aquí Con la madre Y no se han independizado todavía Normal Con la crisis que hay Aunque no Mira Bueno Teníamos que haberles puesto nombres Ah, no Pero tampoco Los que se han ido No se han ido a vivir muy lejos No te creas Ah, por cierto La familia ha crecido Ahora hay más Vamos a dormir Ven a dormir, Adri Ven Este día Me da igual Vente Bueno Seres y seres de YouTube Adri Y Facebook Se despiden por aquí Si Adri quiere venir Y que se ponga en ese coso de música Y así Estamos los dos simétricos Y si no Pues no Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Eso, pasa Os por el anterior Si no lo habéis visto El anterior de Adri Y el anterior mío Si no lo habéis visto Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya Lo siento Espero que os cunda el directo Que voy a hacer mañana De De Pokémon Que os mola a todos Que os digáis Oh, que épico Failboard Te has pasado la liga Con Pokémon al nivel 40 Cuando La más fuerte Está al 60 y pico Y yo Oh, sí Es que soy el puto amo Y tal Y Y bueno Eso Espero estar bien para el directo Y si Adri quiere venir Pues Le invito A mi primera liga Pokémon En cooperativo con él Si él quiere Di si quieres, perro ¿Quieres? No quiero ¿No quieres? ¿Por qué? Barata ¿Y por qué esto está acabado? Así que bueno Que La despedida Más larga De mi canal Espero que os haya gustado Chao Un abrazo Un like Un favorito Y un comentario Y si queréis compartirlo Por las redes sociales Bienvenido sea Chao Adiós No ha entrado ¿Verdad? Sí Esto todavía está entrando Así No ha entrado Sí No ha entrado